Hola, mi nombre es Brenda de León. En las redes sociales me pueden encontrar como Leóncita B y hoy vamos a hacer chamoy casero. Primero que nada, ¿qué es el chamoy? El chamoy es una salsa agridulce, un poquito espesa, un poquito salada, un poquito picosita, que en México se usa de diferentes maneras. A veces se le pone a la fruta, a las mangonadas, al helado o a diferentes botanas. El chamoy, como muchos dulces botanas mexicanas, es una de esas cosas que se puede hacer de muchas maneras diferentes dependiendo de la región en México. Para el chamoy que vamos a hacer hoy solamente necesitamos nueve ingredientes. Media taza de chavacano seco, media taza de ciruela pasa sin hueso, media taza de flor de jamaica, un cuarto de taza de chile en polvo, pueden usar su chile en polvo favorito, yo voy a usar la mitad de tajín y la mitad de un chile en polvo que yo hago en casa, un cuarto de taza de azúcar, yo voy a usar azúcar de caña, el jugo de un limón, el jugo de media naranja, dos tazas de agua y finalmente una cucharadita de sal. En una olla chica vamos a mezclar las dos tazas de agua, el chavacano, la ciruela pasa, la flor de jamaica y el azúcar. Lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a poner en la estufa por más o menos 10 minutos para hidratarlo. Lo vamos a poner en una hornilla a fuego alto y lo vamos a dejar que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir le vamos a bajar a fuego medio y vamos a dejar que hierva por más o menos 10 minutos. El punto es que los frutos secos y la flor de jamaica puedan ablandarse un poquito, hidratarse para que sea más fácil mezclarlos, licuarlos y que quede la consistencia del chamoy líquida que conocemos. Es importante que hierva por lo menos por 10 minutos, pero más importante es que el nivel de agua se reduzca a más o menos la mitad. El olor a jamaica es uno de mis olores favoritos, huele delicioso. Como pueden ver aquí el nivel de agua ya bajó bastante y los frutos están por encima del agua, entonces voy a apagarla y voy a licuar. Si tienen una licuadora de inmersión aquí mismo pueden licuarlo, es muchísimo más fácil, pero si no pueden esperar a que se fríe un poco y usar una licuadora normal. Vamos a licuar. Una vez que quede bien licuado lo vamos a regresar a la olla y aquí vamos a agregar el resto de los ingredientes. Como pueden ver aquí el chamoy está bastante espeso, pero una vez que le agreguemos el jugo de limón y la laranja va a quedar muchísimo más líquido. Vamos a agregar el chile en polvo y lo vamos a mezclar muy bien. Ya pasaron más o menos tres minutos desde que le agregué el chile en polvo, ahora le voy a agregar el jugo de limón y el jugo de naranja. La sal para que exploten todos los sabores, lo voy a mezclar muy bien. Me gusta que el chamoy quede un poquito más líquido, entonces le voy a agregar poquitita agua y ustedes pueden hacer lo mismo dependiendo de cómo quieren que quede la consistencia. Así quedó la consistencia, ahora lo voy a colar y ustedes solamente tienen que colarlo si quieren que la consistencia quede más finita. Lo colamos y listo. Pueden ponerlo en un refractario de vidrio, en un contenedor de plástico y congelarlo como ustedes quieran. Yo lo voy a poner en este vasito. Por lo general el chamoy se sirve frío o al tiempo. Yo les recomiendo que lo dejen este en el refrigerador porque ya que no tiene conservantes artificiales, solamente el jugo de limón no va a durar tanto como un chamoy que puedas comprar en una tienda. Para mí esta es la consistencia perfecta y ahora vamos a probar el sabor. Sabe delicioso, acidito, picocito, no muy picante. Si ustedes lo quieren más picante le pueden agregar más chile en polvo, pero salió riquísimo. Aquí les dejo el producto final. Gracias por ver el video y por favor que no se les olvide dejarme un like, un comentario, compartirlo, suscribirse y darle clic a la campanita para que reciba notificaciones cada vez que suba un video como este.